Quizás somos una del Inclater Un festival de cumbias viejas Somos fotos de nuestros amigos Un beso rodado en el circampeador Si querés me bajo acá Si querés sigo con vos Aunque duermas como loca La primavera llegó Para vos, para mí Antes de tiempo Te quiero No sé por qué No me preguntes tantas cosas Como a las tardes de Navidad Como a volver a pasar Quizás somos todo eso que queda Cuando el miedo vuela de tu corazón Somos pianos en bares vacíos Esperando que alguien nos venga a salvar La primavera llegó Para vos, para mí Antes de tiempo La primavera llegó Para vos, para mí Antes de tiempo Antes de tiempo Antes de tiempo Antes de tiempo